y ahora estamos acá con frank lópez en su negocio penetraron los ladrones anoche cómo está usted frank lamentando mucho este robo y cómo fue que sucedió eso bien usted rafa el robo sucedió de la siguiente manera a eso de las 5 de la mañana el sobrino mío me llamó benjamín para decirme que ya que habían penetrado por la puerta que yo salgo la principal ellos violentaron los dos candados violentaron el candado de pequeño depósito también se llevaron la cámara con el corazón de la cámara aquí era que estaba la cámara y vea rompieron aquí rompieron ellos que más se llevaron me llevaron la pasola también una pasola de aquí que estaba aquí que tenía dinero en efectivo dinero en efectivo de 8000 pesos en plata que yo tenía si la plata y mercancía de la que usted tiene más carente o yo que está acá muestra este hueco que se ve acá estos huecos estos eso es el wiki que estaba ahí la cosa a sacar estos dos tramos lo dejaron ahí limpio limpio pero yo tuvieron mucho tiempo frank para recoger las cosas yo creo que ellos duraron un tiempo muy largo aquí porque es porque hicieron demasiadas cosas ellos salieron a las 5 por ahí pero no hay cámara no hay cámara por aquí bueno fuimos a la cámara de vitico y a la de la huevera y están dañadas me dijeron oh dios y fue a la policía que le dicen ellos ya nosotros hace la mañana la policía hice un reporte la denuncia si ellos vinieron esta mañana cuando llamamos después fuimos y volvieron 4 el levantamiento y luego nosotros fuimos a hacer la denuncia esperemos a ver entonces